Porque canto la verdad Me dicen es sinvergüenza Como no me importa nada Me dicen es sinvergüenza Algunos les caigo mal Otros me quieren por conveniencia Peleado por las chiquillas No exactamente por mi decencia Oh, Joan Joan, soy mujer linda en Panamá Por eso que me encanta Panamá Y aquí en Vía Argentina Pasa de toda clase de nacionalidad De raza, bellas las mujeres Aquí en Panamá, gracias a Dios Mi papá me hicieron tan guapo Papá las penas, dice el guapo La risa Le está vacilando a tu papá, respétame, respétame Chequera, mira tu mamá La comida Oh, Joan, mira esa mami Voy para allá, espérame aquí Hola mi amor, mucho gusto Yo soy Dani ¿Usted quién es? No, yo soy Dani, mucho gusto, mi reina Quiero conocerte ¿Y usted es panameño? Sí mi amor, yo soy 100% panameño He hecho en Panamá para ti Ay no, qué pena Pero es que a mí no me gusta No, todavía no Estaba paseaste en tu pena Estaba paseaste colombiana, loco Estaba buena, loco Yo no me voy a cagar con esa, loco Ay, ya sé, a ella le gustan los extranjeros Espérate Espérame aquí, Joan, cómete Me dejas No se mueve este porque así no me lo como Como todo, no, cuidado pues No se mueve el panamá La rata Mira, otro servicio para agarrar Que se muere Vario palacera ¿Qué onda el carnalito? Ya te ha que ver si le colombiana es... ¡Ey yo, donde comiste todo, loco! ¡Así es el carnal! ¡Hombre! Y ahora tú que te traes con esos sombreros Bien ridículo Te pareces al Don Ramón ¿Entiendas tú? Oye, ese es el problema tuyo Aquí te ayudan, ven Está bien lleno, ya comió Ah sí, y no me dejaron nada ¿Y por qué te voy a comprar comida a ti? Tú eres loca Pídeme algo ¿Cómo que tú vas a traer para otras? Pendejas, así tienes plantas Para mí no Es más, me voy a sentar aquí Bueno, dale, pues yo te voy a pedir algo Pero se sientan allá adentro Porque yo tengo mucha calor Y yo tengo mis plantas Pide lo que tú quieras Más te vale Más te vale Johan ¿Tú me quieres decir Qué es lo que está tramando tu papá? Yo sé que tú sabes Yo lo sé Algo se trama ese pendejo ¿Sabes qué Johan? Vamos a comer allá adentro Haz más fresco Y así que el papá El papá le permite Yo voy a decir que Esa es idiota Venga Que chulo amanecí, que chulo amanecí Que bárbaro Que guapo estoy Que bárbaro Que chulo amanecí Que chulo amanecí Que chulo amanecí Donde se encuentran las mujeres Amanecieron hoy de suerte Porque esta noche he decidido Me voy por todita Si usted... Mira la carnalita Ahí está mi chida Muy chida carnalita Le invito aquí a mi local Mr. Mendoza A tomarse un tequilito Una margarita Claro, cómo no Sí Pero con usted No, con su hombre no No, nos faltaba más No 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 Lo que no No Es si Me hizo Mendoza ¿Y tiene más? Mucho más Tengo mucho dinero Pues Híjole Un día me llamaron Una margarita Carnal Ay que rico Hola Esa se te queda mi carnalita ¡Mmm! Esta rechula Híjole ¿Y usted nació en México? Uy, yo soy de... Nací en el Estadio Azteca. ¿Y en el Estadio? Sí, pues yo soy Xochimilco. Ah, ok. Acá. En esta tatuanda, ah, en esta tatuanda, ridículo, que se dice que pasó a la vieja chancuda, carnal. ¡Ah, vieja chancluda! ¡Ah, vieja chancluda! ¡Ah, vieja chancluda! ¿Y ella quién es? ¿Quién es? Ah, no la conoce. No, no la conoce a ella. Ah, porque se levanta por allá. Ay, espérate un momentico. Usted no es el panameñito. ¡Ah, no jodas! ¿Qué? ¡Qué huevo! ¡De verdad! ¡Ah, no, qué chimba! ¡Pereza! ¿Qué se te pasa que contente, oye? ¡Tenga que condena a tu cuarto! ¡Para darme una pelada! ¡Ah! Oye, no me molestes de lo que me voy a jodar. ¡No! ¡No manches, no manches! ¡No manches! ¡No manches! Yo sé bien que estoy afuera. Pero el día que yo me muera. Sé que tendrás que llorar. ¡Llorar y llorar! ¡Ah! Oiga, ¿y usted sí fue capaz de hacer todo eso por mí? ¡Ay! ¡Qué se salió con la suya el pendejo ese! ¿Y qué te vas a ver tú? No tienes idea, mi amor. Me encantaste. Yo te vi. Como no te gustan los panameños. Ay, pero mire, pobrecito. Esto se rascó con esa mujer. Si es mala. Sí, la bruja de 71. Ay, pues yo le voy a dar una recompensa. Mi amor. Ok. Sigo siendo el rey.